Vamos a presentar ahora a nuestra habitué, a nuestro, podemos decir, nuestro team, nuestra sangre, ¡Mausau! ¡Bravo! Gracias, Mausau. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Excelente. Tomame esto, tomame esto, Richard. Tomame esto, por favor, mirá. Está buenísima esta, cuando Bar se electrocuta. Me gustó. A darle átomos. A darle átomos. ¿Cómo estás? Todo bien, te cuento bien. Maravillado con la rutina de mi tocayo del Mau Mendoza. Acá, ¿qué es este fan? Buenísimo. Se pone de la risa. ¿Y ahora vamos? Sí, sí. Perfecto. Siete minutos, entonces, para Maussan. Atentos, por favor, ¡vamos, Maussan! Muy bien, hoy les voy a hablar de nuestra gente y su creencia en las supersticiones. ¿Han notado que nuestra gente es súper supersticiosa, valga la súper redundancia? O sea, dejan algunos detalles de la existencia al azar, como que culpan a la buena o mala suerte, como que hay algo mágico detrás de todo esto, ¿no? O sea, romper un espejo, que un gato se te cruce, un gato negro se te cruce en la calle, que olvides el cargador del celular, o que, digamos, Samuel te felicite en su Twitter, ¿no? En serio, todo el mundo tiembla en Bolivia cuando Samuel felicita a alguien en su Twitter. Yo pienso que de aquí a unos años, el Twitter de Samuel va a estar en el museo de los Warren, ¿no? O sea, acá va a estar Anabel, acá el espejo de Sara Woodruff, y al medio el Twitter de Samuel Doria Medina, ¿no? Porque es una especie de Death Note, pero sin fatalidades, por el momento, por el momento, todo puede pasar. Y hay gente que sí cree que hay personas, existen personas, que tienen la vibra mal calibrada, ¿no? Pero no tan mal calibrada como la sonrisa de Camacho, digamos, ¿no? Ahí sí que hay que laburar bastante. Gracias, gracias, Pame, gracias. Y así como hay algunas cosas que te traen mala suerte, también hay algunos sortilegios para contrarrestar lo negativo. Muchos dicen que tocar madera sirve. Sí. ¿Y saben de dónde viene esta creencia? No. Se dice que la cruz del Yisus absorbió toda la fortaleza del espíritu. Entonces, al tú contactarte con la madera, estás bloqueando toda negatividad. La cosa cambia cuando estás con el estómago suelto, tocas madera y te dicen, ¡Ocupado! ¡No! Ahí ya, tocar madera te trae mala suerte, ¿no? No, gracias, gracias. Pero además hay otras cosas como, por ejemplo, derramar sal, ¿no? O sea, yo personalmente la peor experiencia que tuve con la sal es en aquella época en la que podíamos salir, los sábados de Bohemia, una noche bohemia, hasta altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada. Y vas a descansar un domingo, y a las ocho de la mañana escuchabas un carrito que decía, ¡Salió dadá! ¡Salió dadá! Es la única mala experiencia que tengo personalmente con la sal, ¿no? Pero así la gente va buscando diferentes fuentes de mala vibra, de mala energía. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esta frase? Cuando deseas algo con todo el corazón, el cosmos o el universo conspira a tu favor. ¡Mamada, pues! O sea, ¿tú crees que un bicho insignificante entre todo esto va a desatar una ingeniería cósmica a tu favor? O sea, imagínense el cosmos, ¿no? El detector de solicitudes del cosmos, ¿no? ¡Oh, alguien nos necesita! ¡Debemos conspirar a su favor! ¡No debemos fallarle, ¿no? Y desatas toda una ingeniería celestial para que te den gusto en algo, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa cuando las especificaciones complican al cosmos? Es decir, por un lado está el Mausan diciendo, ¡Quiero encontrar un trabajo alucinante! ¡Por favor, Dios mío, un año colgado! Y en otro lado, alguien que lo odia al Mausan diciendo, ¡Que le vaya mal a este hijo de... etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay ese choque de voluntades en el cosmos? Se ve que yo gané porque tengo un trabajo muy lindo acá, así que... ¡Eso! El cosmos, sí, conspirar a mi favor. Ahí podemos estar de acuerdo. Pero hay otra frase, ¿no? De los libros de autoayuda que dice, Atraes lo que piensas. Eso sí es mamada, total. Porque si uno atrae lo que piensa, Emma Watson en este preciso momento... Sería con vos. ...estaría viendo este programa en un departamento en Sopocachi, porque sería mi esposa, ¿no? Yo vengo pensando en casarme con Emma Watson, pero no, 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 no atraes lo que piensas necesariamente, ¿no? Y la mala suerte también nos persiguió un cacho con la selección, ¿no? Imagínense al virus ahí, je, je, je. A ver, pásenme la lista de goleadores. ¡Ah, Marcelo Martín! Y ahí el bicho, ¿no? Tengo ganas de joder, tengo ganas de joder, tengo ganas de joder, y voy a joder. ¡Martín! ¡Pregados! ¡Pinche! Ese momento que me enteré que Martins dio positivo, no he odiado a este bicho, dije... Ojalá tuviéramos la tecnología para reducirnos a una micra o lo que mida ese bicho, para ir personalmente a sacarle su pum, ¿ya? Es más, me haría acompañar con el yazmanito rico, así, para... Para interrogarlo al bicho. ¿Por qué lo has jodido a Martins? ¡Ah! Sí, me contagian, pues. Bueno, bueno. Bueno, ya para ir cerrando, nos acompañó la mala suerte en la Copa América. Perdimos contra Paraguay y con Chile. Aunque hoy, en el segundo tiempo, estuvo bien la selección. Muy bien, Bolivia. Pero en el anterior partido, a ver, han puesto a un arquero para que se foguee, pero por poner ese arquero para que se foguee, terminó como Juana de Arco, ¿no? ¿Entienden? Arco, fogueo... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! O sea, para resumir, hasta la tanga de Mía Califa tapaba más que ese nuestro arquero, ¿no? Ya. Para cerrar, si quieren que la buena fortuna les acompañe, por favor, pórtense bien, no hagan el mal a nadie, o Samuel los va a felicitar en su Twitter. ¡No! Yo soy Maussan, muchas gracias. ¡Maussan! Muy bien, me ha encantado. Lo de Yasmán y mandarle al virus, te digo que voy a estar pensando en eso, sería fantástico. Bueno, muy bien. Maussan, un aplauso para él una vez más, por favor, y para Maussan también. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.